La demente tiene un sueño macabro. Quiero ver que las llamas consuman esta casa. Y mañana. Ahora, ya, no. Fernando recibe la orden de acabar con todo. No existe nada mejor que ver el mundo arder en fuego. Y Griselda podría sufrir el peor golpe de su vida. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! El marido en alquiler. Mañana, a las 8.07, aquí en Telemundo.